Bueno, noticias frescas. Se acaba de describir una nueva especie de dinosaurio del grupo de los ornitópodos, ya sabéis, el linaje de los dinosaurios con pico de pato, por ejemplo. Este sería un ancestro bastante primitivo de este linaje, pero ojo que la cosa no queda ahí. Esta nueva especie se ha descrito a partir de dos esqueletos prácticamente completos. Pero es que además no es que sean esqueletos completos en plan que tengan todos los huesecitos y ya está. Es que he echado un vistazo, es que he echado un vistazo. Son ejemplares preciosos. O sea, ¿recordáis la de veces que he hablado de lo que debe de ser para un paleontólogo encontrar un ejemplar de estos que dices es un hallazgo que ocurre una vez en la vida? De estos de abrir botella de champán? Pues es que estos ejemplares son así. Pero esperad que no contentos con eso, estos dos pequeños dinosaurios ornitópodos, porque hay dos ejemplares con los que se ha descrito esta nueva especie, parecen tener adaptaciones, ojo, adaptaciones a un estilo de vida fosorial. O sea, adaptaciones a cavar, adaptaciones a una vida excavadora, a hacer madrigueras, a cavar en el suelo. En serio, si no paro de daros la tabarra con lo diversos que eran los dinosaurios y con que eran tan diversos como los mamíferos hoy en día, no es por nada. ¿Listos? ¡Empezamos! Pues estaba yo tan tranquilo, trabajando en uno de mis cursos, con el vídeo de hoy, que debería haber salido hoy, listo, editadito, preparadito, con su banda sonora, con todos sus detalles, y de repente, en el grupo que tenemos, los Dino Busters, Dani ha mandado un enlace, sin decir nada, así, pum, ha lanzado como un enlace en plan, un enlace bomba. Y Carlos y yo hemos ido corriendo a abrirlo y hemos alucinado. Ha sido abrir el enlace y empezar a leer el artículo, porque era un enlace a un artículo de una revista. Claro, llegas, entras al enlace y ves que es un nuevo dinosaurio, bien conservado de China, vale, estamos muy acostumbrados a dinosaurios bien conservados de China, pero es que ha sido entrar, ver el estado de conservación, lo perfectos que están estos esqueletos. Me he quedado con la boca abierta, embobado. Estamos hablando de dinosaurios que han aparecido en los afloramientos de Lujiatun, pertenecientes geológicamente a la formación geológica Yichian, que está al oeste de la provincia de Liaoning, en China. ¿Qué es eso de la formación Yichian y demás? Veréis, una formación geológica como tal, es un término que usamos en geología, para referirnos a un conjunto de afloramientos rocosos que tienen una serie de propiedades y características comunes, que se pueden identificar como tal. Ojo, no estoy hablando que sean un único tipo de roca de una misma edad, sino que puede haber secuencias, alternancias. El caso es que el todo, la secuencia como tal, sí que es reconocible por una serie de características comunes y por estar depositados, por haber sido depositados esos sedimentos a lo largo de ciertos miles o millones de años de manera continua, de manera más o menos continua, de manera que son una pequeña ventana a un lugar en un momento del pasado, a un ecosistema concreto en ciertos ambientes concretos de un momento concreto del pasado. O sea, por mucho que haya alternancias de sedimentos más gruesos, como arenas o como gravas, o luego alternancias con sedimentos más finos, como barro, por mucho que haya alternancias, cambios de sedimentación y demás, si tú puedes seguir la secuencia perfectamente y puedes seguir viendo esta alternancia y demás, y tiene características comunes, este tipo de características comunes que se pueden seguir a lo largo de estos miles o millones de años, pues forman lo que es una formación como tal. Y como los esfloramientos de estas formaciones son como ventanas a aquel concreto, a aquel sitio concreto, en aquel momento concreto, suelen tener faunas muy parecidas, si no las mismas, con lo cual, pues, de manera que al final puedes llegar a identificar en parte estas formaciones geológicas con los paleoecosistemas que ocupaban estos lugares en aquel momento, que es algo que nos interesa mucho a los paleontólogos, es lo que tienen. De hecho, la presencia de ciertos fósiles de invertebrados y vertebrados puede ayudarnos a caracterizar mucho más una formación geológica e incluso a identificarla. Pues eso, básicamente, es una formación geológica como, por ejemplo, la formación Yixian, que es de la que hoy estamos hablando, en la provincia de Liaoning, en China. Esta formación en concreto, la Yixian, está formada por basaltos y por sedimentos del Cretácico Inferior, de hace unos, entre 120 y 125 millones de años, más o menos. Ojo, la presencia de basaltos, que los basaltos no son rocas sedimentarias, son rocas volcánicas, nos está demostrando que en aquel momento, hace unos 120-125 millones de años, en aquel punto de lo que hoy es China, había una actividad volcánica muy bestia. Y de hecho, algunos de los yacimientos de fósiles de esta formación son yacimientos de fósiles de conservación excepcional, en los que la ceniza volcánica cumplió un papel muy importante, facilitando, acelerando el enterramiento y, por lo tanto, fosilización de muchos ejemplares, de muchos seres vivos que iban cayendo en el lago de Turno. Pues esta ceniza, que estaba constantemente cayendo, como que hacía que se enterraran más rápidamente, y contribuyó a la formación de estos maravillosos yacimientos de conservación excepcional. Parece ser que hay alguna cita de que estos yacimientos ya fueran, como tal, medio identificados, localizados, por algunos geólogos japoneses durante la ocupación japonesa, pero sin duda alguna, su potencial ya explotó del todo, décadas y décadas más tarde, en la década de los 90 del pasado siglo XX, cuando se describieron allí los primeros dinosaurios emplumados, que revolucionaron la imagen que teníamos de los dinosaurios en aquel momento. Y es que de esta formación geológica proceden dinosaurios que nos han hecho explotar el cerebro, como por ejemplo, Sinornitosaurus, Yutiranus, Meilong, Tianyuraptor, o por ejemplo, los ejemplares de Sitacosaurus, en los que se ven estos filamentos en la parte de la cadera y la cola, de esta misma formación. Y ahora sí, centrándonos. En concreto, los afloramientos de Lugiatun, que es donde se han encontrado estos dinosaurios, que se acaban de describir, tienen una edad de unos 123 millones de años aproximadamente. Pues bien, este nuevo dinosaurio ornitópodo ha sido llamado Changniania leaoningensis. Y como ya he dicho más de una vez a lo largo del vídeo, se ha clasificado como un dinosaurio ornitópodo. Recordemos, los ornitópodos son ese grupo de dinosaurios. Por un lado, ornitisquios, estos que tienen la cadera con el hueso púbico hacia atrás, como las aves, pero que no están tan cercanamente emparentados con las aves. Ojo, que es un lío. Con hábitos herbívoros, que andaban a dos o cuatro patas, que no tenían ningún tipo de armadura sobre el lomo, que tenían un piquito en el hocico, y que tenían una batería dental que les permitía procesar el alimento. Ornitópodos muy famosos y un poco más avanzados son, por ejemplo, Iguanodon, o por ejemplo, todos los sadrosaurios, los dinosaurios con pico de pato, como para Sabrolophus. Pero no estaría tan emparentado con estos, porque Changniania ha provisto, según su anatomía, las características de su esqueleto sería un dinosaurio ornitópodo muy primitivo. De hecho, según el análisis de estas características anatómicas de su esqueleto que han hecho los autores de este artículo, sería el dinosaurio ornitópodo más primitivo descrito hasta ahora. Como estáis volviendo a ver otra vez, es que su conservación es brutal. Y es que en estos afloramientos, a diferencia de en otros afloramientos de esta misma formación, los dinosaurios no aparecen aplastados. Los restos fósiles, los huesos fósiles, no aparecen aplastados, sino que conservan más o menos su tridimensionalidad. Y esto, pues, hace que sean ejemplares realmente espectaculares. Pero bueno, lo más llamativo de este nuevo dinosaurio es que, por lo visto, muchas de sus características anatómicas especialitas, que por un lado nos permiten identificarlo como una especie nueva, pero muchas de estas características apuntan una posibilidad. Estas características están relacionadas, o parecen estar relacionadas, con hábitos excavadores. Como, por ejemplo, tener los huesos premaxilares fusionados, el hueso nasal expandido lateralmente, o tener un cuello acortado con solo seis vértebras, que, pues, para un dinosaurio, pues, es tener un cuello corto. De hecho, los autores en este artículo llegan a hipotetizar que si fuera un dinosaurio excavador, explicaría por qué se ha conservado también, porque podrían haberse quedado atrapados en sus propias madrigueras y, pues, haber hecho la mirada de trabajo al proceso de enterramiento, básicamente. Pero, por lo visto, no pueden estar 100% seguros de que estuvieran dentro de madrigueras, porque a la hora de estraerse los fósiles de estos afloramientos no se tiene tanto cuidado en la extracción como para preservar toda esta información que sería muy importante, información de la sedimentología, del propio sedimento que está recubriendo y envolviendo a los fósiles. No se ha llegado a ser tan minucioso en la extracción de estos fósiles como para poder tener información de cómo era el sedimento que los envolvía y poder, pues, contrastar esta hipótesis de que estuvieran en madrigueras. Pero, bueno, cosas que se arreglan, como siempre, encontrando nuevos ejemplares y excavándolos como toco. Y, pues, ya está, básicamente. Esta es la novedad que acaba de salir hoy mismo. Aquí la tenéis fresquita y servida para todos vosotros. Si os gusta que comenté las novedades en cuanto salgan, pues podéis dejármelo aquí abajo en comentarios. Intentaré hacerlo siempre que el artículo lo merezca. Si no lo hago no significa que el artículo no lo merezca, sino que igual estoy liado con mil cosas, con mis asuntos, con mi máster, con mis cursos y demás. Pero, bueno, yo voy a intentar hacerlo, si es que os gusta. Si os gusta que esté así, atento a la actualidad y a las noticias que se van publicando, ponédmelo en comentarios. Y, nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Podéis darme un like, que me ayuda un montón. Comentar, aunque sea para ponerme el emoji de un dinosaurio, me ayuda un montón que también estéis comentando mucho el vídeo. Compartidlo con toda la gente a la que creáis que esto puede interesarle. Recordad, podéis suscribiros, si es que no lo estabais a estas alturas, darle a la campanita, por si a YouTube le da por avisar. Un agradecimiento especialmente muy, muy grande a todos mis Patrons. Tenéis aquí abajo la lista de Patrons y, bueno, también va a aparecer en un momento. Y, nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.